Bienvenidos a otro video del canal, en este video quería hablarles sobre las distintas formas de pagar un auto ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Depende, no hay una mejor, no hay una peor, depende en qué situación te encuentres y qué es exactamente lo que estés buscando Antes de contarles los pros y contras de las distintas formas de pagar un auto Quería agradecer a Nicolás Lugo, productor y asesor de seguros y a Interamerica Motors por hacer posible este video Hay a grandes rasgos dos formas generales de pagar un auto La primera es al contado, que puede ser por efectivo, transferencia bancaria o cualquier instrumento similar Pero implica ir, poner el dinero de una y llevarte el auto a tu nombre Y la segunda forma es financiar Dentro de lo que es financiación hay un montón de opciones sobre las que voy a hablar en este video Como es cuotas, leasing, renting o planes de ahorro Es muchas veces considerado que comprar los autos al contado es la mejor forma de comprar un auto Y que todo lo demás es, según lo que dice mucha gente, una pésima idea financiera Y la verdad es que no es así Hay muchas situaciones en las que puede ser conveniente financiar un vehículo Y que eso sea la decisión más racional y más coherente Desde el punto de vista de lo que conviene hacer con tu dinero Pero hablando del contado, justamente tiene algunas ventajas La primera es que vos sos 100% dueño del auto Y no hay ningún pago E incluso el vehículo en sí es un activo Hay muchos que dijeron que era un pasivo en el video anterior No, un auto es un activo según cualquier criterio contable acá o en China Porque justamente es un bien, como esta cámara que está filmando, las luces o cualquier cosa que hay acá Que se puede transformar en dinero llegada a la necesidad La otra ventaja de comprar el contado es que te permite en muchísimos casos Tener un mucho mayor poder de negociación en el precio Esto no es cierto en todas partes del mundo En algunos lugares del mundo por incentivos por parte de las marcas Algunos lugares prefieren que compres financiado Y no te van a negociar tanto el precio al contado Pero en la mayor parte del mundo es así El que tiene el dinero y lo pone sobre la mesa Realmente puede conseguir el auto de una forma un poco más barata La otra ventaja es que no tenés que en principio pagar ningún costo financiero No hay intereses de ningún tipo El auto es tuyo y ya está Las contras es que en primer lugar También a propósitos contables El auto es 100% tuyo Y eso impositivamente puede a veces no ser tan conveniente Pero la mayor mayor contra que tiene Tiene que ver con la falta de liquidez Que eso puede generar Y el costo de oportunidad ¿Qué es el costo de oportunidad? Arrancando por ahí El costo de oportunidad es justamente de lo que te estás perdiendo Por tener ese dinero parado en un vehículo Si yo compro un auto de 10.000 dólares Son 10.000 dólares que no tengo en el banco generando intereses Son 10.000 dólares que no puedo poner en algún negocio que quiera abrir Son 10.000 dólares que no puedo usarlos para remodelar mi casa Irme de viaje o hacer cualquier otra cosa que quiera hacer Desde un punto de vista de lo que es racional Si uno quiere maximizar el dinero que tiene Los costos de oportunidad son justamente esas inversiones que te perdés Por tener el capital parado Que eso en muchos casos puede ser un buen argumento para financiar un auto Y lo segundo es la falta de liquidez ¿Qué significa eso? Que si yo estoy financiando un auto Tengo ese dinero en principio en el banco Y acá está claro que estoy hablando de una situación en la que te des la oportunidad de hacer ambas Te des el dinero pero también podés financiar Una gran contra de comprar al contado Obviamente es que justamente necesitas tener el dinero El problema de la falta de liquidez es que justamente puede haber situaciones Donde necesites ese dinero Y si lo tenés en un vehículo que es un bien que lo tenés Pero por ahí tarda uno o dos meses en transformarse en dinero Puede llegar a ser un problema Yo tengo prácticamente todo mi patrimonio en autos ¿Qué pasa si mañana se rompe la computadora con la que voy a editar este video? Puedo llegar a tener un problema Donde no puedo comprar otra computadora No por no tener el patrimonio Sino por simplemente no tener el dinero líquido en mi cuenta de banco Si yo estuviese financiando mis autos Tendría ese dinero líquido Entonces bien Si te encontrás en una situación donde necesitas esa liquidez No tenés el dinero O el costo de oportunidad de dejar ese dinero en un auto pagado al contado Es muy alto Bienvenido al mundo de la financiación A grandes rasgos si hablamos de financiación Por ahí podemos hablar de cuatro opciones Que varían en popularidad dependiendo de qué país estés viendo este video La primera es la más común Que es simplemente cuotas No voy a hablar de sistemas de amortización No va al caso Pero implica justamente ir pagando cuotas sobre el capital del auto Y eventualmente llegar a una situación en donde efectivamente sos dueño de ese auto Una contra que tienen casi todos los medios de financiación Es que casi siempre son únicamente convenientes O casi imposibles de conseguir Para un auto que no sea cero kilómetro Entonces acá estamos hablando únicamente casi siempre de la compra de autos nuevos Que de hecho es uno de los motivos más válidos para comprar un auto nuevo Yo creo que si alguien tiene el dinero para comprar de contado Casi siempre es más conveniente un usado Aunque es un usado con pocos años encima Pero si uno tiene que financiar es un motivo súper válido para comprar un auto nuevo La mayor ventaja más allá de que lo que aplica a todas las financiaciones Es que lo que era una contra al contado hoy se vuelve un pro Cuando uno se financia Tienes los pagos diferidos en el tiempo Tienes la mayor liquidez, etc Estás construyendo hacia un activo Es decir, eventualmente el auto va a ser tuyo Generas un pasivo Un pasivo es una deuda Que en este caso es la deuda que puedes tener con el banco O con quien sea que te esté financiando el auto Que puede tener ventajas impositivas también Y la mayor contra es la tasa de interés Dependiendo del préstamo de saques Puede ser muy alta, muy baja, tentadora o no Depende justamente del costo de oportunidad De qué otra cosa puedes hacer con ese dinero Si te conviene pagarla o no Es como evaluar cualquier otro préstamo Está bueno en el sentido de que tenés alguna de las ventajas De ser dueño vos del auto Por lo menos eventualmente Sin justamente las contras de tener que poner todo ese dinero de una En general para mí es más útil para aquella gente Que quiere aprovechar eso de tener el auto en algún momento Y después quedárselo cuando ya esté pago Quizás alguien que se quiere quedar el auto 5, 6, 10 años Le puede llegar a ser útil ese medio Pasamos al leasing Que es particularmente popular en Estados Unidos El leasing muchas veces es mal traducido Como alquiler con opción de compra Pero no tiene un montón de las características Que sí tiene un alquiler de autos Así que no es tan tan válido En definitiva lo que haces en un leasing Es pagas intereses sobre el capital total del auto Porque te estás llevando un auto que vale 10.000 dólares Supongamos o vale lo que valga Entonces pagas intereses sobre esos 10.000 dólares Que te están prestando Pero lo que pagas en la cuota En lugar de pagar un proporcional del auto entero Pagas solamente sobre los costos Que genera ese vehículo Específicamente la depreciación Entonces la cuota es muy atractiva Es mucho más económica Porque en definitiva pagas los intereses Más la depreciación Entonces si estás por ejemplo sacando un lease De un auto que se deprecia muy poco Y las tasas de interés en tu país son muy bajas Puedes conseguir realmente cuotas bajísimas Como es el caso en Estados Unidos Donde por ejemplo un Honda Civic Si no me equivoco Se puede sacar 0 kilómetro por 99 dólares Al mes Sin ningún otro gasto En Argentina el leasing Como ocurre en otros países Realmente no existe para autos Porque los residuales Es decir el valor depreciado Que te dan en los contratos Es casi inexistente Pero una ventaja impositiva que tiene Es que el auto es 0% tuyo Es 100% de la empresa que te da el lease Por lo menos en Argentina Entonces no figura en bienes personales No tienes que pagar impuestos Puedes deducir de ganancias En muchos casos la cuota que pagas Tiene todas esas ventajas por ese lado Está muy bueno para alguien que Quiere renovar el auto seguido Quiere pagar una cuota relativamente baja Está bueno en el sentido de que por ahí decís Ok quiero andar en un auto Y que me caiga un auto nuevo cada 3 años Y pensás en pagar la cuota del auto Como uno paga internet Como uno paga la electricidad Como uno paga la cuenta de celular No es una mala opción Obviamente siempre estás pagando La depreciación de ese auto Que es prácticamente nuevo constantemente Que es un costo que quizás Yo no valoro tanto Pero hay mucha gente A la que le interesa Y en ese sentido Está absolutamente perfecto Los contratos en general Duran 3 años Y son eso Pagas el interés sobre el vehículo total Que te están dando Y pagas luego La diferencia entre El banco que te dice Te doy un auto por 3 años Y lo que vale ese auto Luego de los 3 años Que es la depreciación Pero en general No cubren nada más Y con eso pasamos A una modalidad Que si no me equivoco Es muy popular En España Que se llama renting Que es leasing en definitiva Pero eso sí es un alquiler Con opción de compra Con todas las letras Es decir En el renting Es como el leasing Pero dentro de la cuota Están incluidos en muchos casos Cambios de neumático Todos los service El seguro está incluido Muchas veces En las cuotas de renting En algunos casos Hasta casi que Están incluidos lavados Del vehículo Es básicamente Ahí sí Una opción donde decís Yo pago esta cuota Y me encargo de siempre Tener un auto nuevo Lindo Limpio En la puerta de mi casa En muchos casos Los contratos de renting Son más flexibles Está bueno Por ejemplo En un escenario Donde si yo mañana Me tuviese que mudar A España Por decir un país Donde es popular Esta modalidad Muy probablemente Saque un auto Cero kilómetro Mediante renting ¿Por qué? Porque voy a estar En un país nuevo Donde necesito La liquidez Donde necesito Un medio de transporte Fiable Y donde no tenga que Pelearme con nadie O salir a luchar Cuando ya seguramente Tengo un montón De frentes que cubrir Por dar un ejemplo Esa sería una situación En la que yo me vería Siendo usuario De esa modalidad De financiación En el renting Rara vez Hay una opción De compra Al final del contrato Casi siempre Está estipulado Que al año Dos años Tres años Se llevan tu vehículo Y vos podés elegir Si continuar Con uno nuevo Un ejemplar Cero kilómetro O simplemente Pasar a otra cosa La contra de tienes Bueno Las contras que tienen Todas las financiaciones Que puede haber intereses Pero también se suma Que tenés menos frentes Donde uno puede Negociar No solo en precios Sino que en muchos casos No podés negociar La aseguradora No podés negociar El service Todas esas cosas Que son variables Que quizás Si el auto Fuese incluso un lease Podrías llegar a hacerlas También como por ejemplo Puede ser Modificar un auto Y finalmente Pasamos al plan de ahorro Que es algo Muy muy típico De Argentina En el plan de ahorro Como funciona Tradicionalmente Tenés un número De cuotas Que hay En donde se paga Un valor Proporcional Del valor De lista Del vehículo Es decir En lugar de haber Intereses financieros De por sí Siempre estás pagando En la cuota Un porcentaje fijo Del vehículo Y lo que ocurre Es que vos pagás Las cuotas Desde el día uno Por lo general No hay costos De entrada Es decir Vos pagás Simplemente tus cuotas No es como las cuotas Tradicionales Que tenés que por ahí Pagar 20-30% Del vehículo En la primera cuota O el leasing Que también tiene entradas En muchos casos Por sorteo Se adjudican Los vehículos Es decir Quizás te toca En la cuarta cuota Que te llevas el vehículo En donde en general Ahí sí Tenés que pagar Un adelanto O te puede tocar Al final Casi cuando tenés Todo pago Tampoco en la Argentina Han habido En los últimos 25-30 años Instrumentos financieros Que hayan sido rentables Y confiables Al mismo tiempo Entonces La gente lo ve Como una forma De decir Ok En lugar de tener Mis pesos Prendiéndose fuego Con 40-50% De inflación anual Los pongo En un porcentaje De un vehículo Que eventualmente Voy a tener Y que mal que mal Está indexado Por inflación O por el valor Del dólar O por lo que sea Que rija Lo que determina Los precios De lista De los autos El problema Que tiene Es que casi siempre Estás pagando Sobre un proporcional Del precio de lista Es decir Que no hay ningún Tipo de negociación Y el problema Segundo que tiene Es que si Por ejemplo El precio de lista De un auto Sube muy por encima De la inflación La cuota Se puede llegar A volver Bastante complicada De pagar Es como algo Un poco mentiroso En donde si bien No hay intereses Está indexado Al valor de lista Del auto Entonces Si la cuota Va aumentando Con el tiempo Hablando de ventajas Otra ventaja que tiene Es que en general Pide muy muy pocos Requisitos Financieros Para sumarse Es decir En general No se requiere Ni historial crediticio ¿Por qué? Porque el auto No te lo llevas Apenas pagas Entonces En muchos casos Salvo que ya te hayan Adjudicado el auto Si vos dejas de pagar El único que se perjudica Y el único que pierde el dinero Sos vos Y la mayor contretiene Que es algo que a mí Me parece absolutamente Insólito De cualquier tipo De financiación Es que Estás pagando un auto Que no tenés Todavía En la mayor parte De los casos Y eso Destruye en cierta forma La principal ventaja De la financiación En muchas situaciones Que es justamente Poder tener un bien Sin haberlo pagado todavía Yo creo que nunca Recomendaría Salvo que no te quede otra Entrar en un tipo De financiación En donde estás pagando algo Que todavía no tenés Especialmente Cuando se trata de autos Espero este video Te haya gustado Si así fue No te olvides De ponerle me gusta Comentar Y suscribirte Para más contenido Del canal Hasta luego